El Ayuntamiento ha hecho públicas las bases para la contratación de interinidad de una plaza de director del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual, Rogelio Sánchez Ruiz, mediante el sistema de concurso de méritos y a fin de cubrir una baja por incapacidad temporal. Un puesto de trabajo que se integra dentro de la clasificación A2 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y por el que se convocan las bases para la creación de una bolsa de empleo durante toda su vigencia, que se fija en un año salvo extinción anterior de la misma. Con una jornada y duración que se fijarán de acuerdo a las necesidades a cubrir, las funciones a desempeñar serán las de dirección del centro, desarrollo de proyectos y programas ocupacionales y con los colectivos usuarios del centro y cualquier otro cometido que les sea encomendado por la autoridad municipal. Los requisitos de los aspirantes son ser español y tener cumplidos 16 años de edad, poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas, tener el título homologado de dirección de centros sociosanitarios, así como estar en posesión de titulación universitaria en psicología, pedagogía, educación social, terapia ocupacional o trabajo social o en su defecto en las áreas sanitaria, educativa, social o laboral. Igualmente se solicita experiencia en dirección de centros ocupacionales para personas con discapacidad intelectual de al menos un año o formación complementaria en dependencia o discapacidad de al menos 100 horas acreditadas. Se presentarán fotocopia del DNI, resguardo acreditativo de ingreso bancario del importe de los derechos de examen, fotocopia de la titulación exigida, del currículum vitae y memoria del proyecto a desarrollar. Las solicitudes se presentarán en el registro del ayuntamiento o telemáticamente a través de la sede electrónica antes del próximo jueves 7 de noviembre. Para más información pueden encontrar toda la documentación relativa a estas bases en la web municipal campodecriptana.es o pueden llamar al teléfono 926 56 12 42.